De hecho, a mí me reprobaron en Oaxaca, y digo en Oaxaca porque cada año en aquel entonces pues se presentaba un examen una vez al año en diferentes ciudades de la República Mexicana. Es decir, promocionaban. A mí me tocó ir a Oaxaca y me reprobaron. Luego fui a Mérida y me reprobaron. Y luego pasé el examen cuando, mira, curiosamente, cuando vinieron a poner el examen aquí en Opecha. Y pues fuimos muy pocos los que pasamos el examen, la verdad. Y bueno, pues nos dio gusto hasta el tercer intento. Logré, pues ahora sí que pasar ese examen de locutor que consiste, nada más y nada menos, que consistía en 500 preguntas de conocimiento general, matemáticas, geografía, biología, bueno, un mundo de cosas, de todo, un poco, y sí estaba complicado, ¿eh? De hecho, había cierta facilidad, si le podemos decir cierta facilidad, porque si pasabas el examen escrito, pues ya, pues tenías que, te lo tomaban en cuenta. Si no pasaban las otras partes del examen, porque había examen escrito de 500 preguntas de nivel general, luego pasabas a prácticas de cabina, y luego pasabas a ley federal de radio y televisión, y luego pasabas a lenguas extranjeras. Es decir, de cuatro, si pasas esta, te la hacen válida para la próxima vez que vayas a presentar examen. Bueno, entonces, pues a mí me reventaban desde el examen escrito, me reventaron esas dos veces, y hasta la tercera, como te digo, ahora sí que se aplicó, oye, eso de la tercera es la vencida.